¿Se acuerda del fideicomiso? Por cierto, se cumplen 35 años de periódico La Jornada. Yo soy fundador de ese periódico. Bueno, y sigo siendo accionista, aunque ya me hicieron de chicharrón mis acciones, se hacen güeyes, pero algún día vamos a pelearlas, no se preocupen. Bueno, le decía que hoy todo mundo preocupado, hubo pues recordamientos. ¿Qué hacía usted del 19 de septiembre de hace 34 años? ¿Se acuerda? ¿Usted ya había nacido? Bueno, fíjese que en ese tiempo, por cierto, yo estaba trabajando en La Jornada. Tenía un año en periódico. Y tenía yo otra chamba adicional. Y vendía barbacoa los domingos. No se crea eso. Pero sí tenía muchas chambas, siempre he tenido mucho trabajo, ¿por qué? Yo creo en el trabajo. Bueno, acuérdese qué estaba haciendo y platíquenos, ya sabe, aquí los comentarios. Luego, ¿de qué vamos a platicar? Pues del fideicomiso ratero de López Obrador. ¿Se acuerdan? Después del sismo, abrimos en Morena una cuenta para ayudar a los damnificados. Se robaron el dinero. Son unas ratas gordas. Empezando por el propio presidente. Bueno, hoy estamos, pues, celebrando, o mejor dicho, recordando, más que celebrando, recordando estos acontecimientos bastante feitos de los terremotos. Yo no sé si a usted, a mí sí me genera así como inquietud de escuchar la alarma sísmica, porque, pues, es un ruido que nos trae a la memoria inmediatamente cosas complicadas, ¿no? Entonces, hubo un macro simulacro que, al parecer, resultó bastante bien. Yo no sé si usted anduvo por la calle viendo cómo todo mundo, pues, haciendo el simulacro, etcétera, lo cual está muy bien. Sin embargo, también hay cosas, y estas hay que recordarlas, que nos confirman que el gobierno que hoy tenemos, el gobierno federal y el presidente, no tienen una pizca de sensibilidad, por no hablar de que no tienen madre, ¿no? Recuerdan que el entonces presidente de Morena López Obrador anunció, días después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la creación del fideicomiso por los demás, con banca, afirme que además es de un amigo de él, con el propósito, supuestamente, de ayudar a los damnificados. Este fideicomiso tenía el apoyo de legisladores, militantes, simpatizantes, etcétera, etcétera, de Morena. ¿Se acuerda que salió en un spot ahí con el número? Ahí está, mire. Sí, banca firme y la madre, y vamos a ayudar a los damnificados. Bueno, recuerda que Obrador tuvo el apoyo de Laura Esquivel, Julio Scherer, Jesúsa Rodríguez, Pedro Miguel, esta bola de farsantes todos, ¿no? Berta Maldonado Chaneca, Paco Ignacio Taibo, no, bueno. Elena Puniatowska y el padre Solalinde, este pobre diablo que dice que es cura, pero que no, bueno. Bueno, quienes aportaron 30 mil pesos cada uno, eso dijeron, ¿no? Yo no creo que hayan aportado nada. Bueno, dicho fideicomiso logró una recaudación total de 78.8 millones de pesos. Fíjese nada más, 78.8 millones de pesos. Sin embargo, se demostró en su momento que hubo irregularidades en la aportación del dinero y en el destino del mismo. Por esto, Morena fue multado con 197 millones de pesos a una decisión que tomó el Consejo General del INE. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero del fideicomiso. Lo usaron para propaganda política de López Obrador. Hubo recepción de pagos en efectivo, retiro de dinero por parte de integrantes de Morena y desvío del dinero para el proceso electoral federal. ¿Se acuerda? Entonces, ¿con qué cara viene hoy el señor López Obrador a decir que los damnificados y la madre, cuando él se robó el dinero para su campaña, compró votos con esos casi 80 millones de pesos, se robó el dinero de la gente que de buena voluntad quería ayudar a los damnificados y estos cabrones se llevaron el dinero para comprar votos? Dígame si no es, por lo menos, una chingadera. Ah, pero de eso no se quieren acordar. ¿Dónde están los cartonistas, Selguera, todos estos farsantes fascistas? ¿Dónde están los críticos duros, no? Julio Hernández, Carmen Aristegui, ya no hablemos de... ¿Cómo se llama el señor de Argos? El pigmenio y barro, no, no, no. Fascistas, ¿no? La historia, en su momento, va a poner a cada quien en su sitio, ya lo va a ver. Bueno, pues resulta que fue un gran engaño. Nos mintieron a todos absolutamente. ¿Qué vamos a hacer? Pues acordarle, recordarle al gobierno que no se nos olvida y recordarle a toda la gente cercana que no nos dejemos engañar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le corresponde a la sociedad. Frente a un tirano como este que hoy dice que es presidente.